¡Ya tú sabes! ¡Alegría! Desde la costa al Junquito, se escucha la algarabía, apoyando a Bucanero, toda la noche y el día, repica la zamba, retumba el tambor, porque el equipo Bucanero es el equipo ganador. Bucanero, Bucanero, todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero. En el polideportivo, se ha formado una revuelta con la maquinaria naranja, y la gente lo celebra y toda Venezuela, ya se está escuchando, Bucanero se la guaira, este que viene arrojando. Bucanero, Bucanero, todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero. Flotamundo está temblando, cocodrilos asustados, panteras, poros marinos, ya lo andan comentando. Cuidado hay que herir, guaros y gaiteros, con la explosión basquetera que se llama Bucanero. Bucanero, Bucanero, todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero. Bucanero, Bucanero, todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero. Bucanero, 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 todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero. Bucanero, 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 Bucanero. Ganero de la Guaira, ganero, el ganador Las tribunas se encendieron, nuestro equipo es el mejor Ganero de la Guaira, ganero, es el campeón Ponte la franela siempre, llévala en tu corazón Ponte la franela siempre, llévala en tu corazón Con Rodrigo está, ja, 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 ya tú sabes Ganero de la Guaira, ganero, ya llegó Apoyemos la divisa, la fiesta ya comenzó Ganero de la Guaira, ganero, ganero El ganador se ha abarrotado en las calles La gente salió y gritó Ganero de la Guaira, ganero El ganador, ven con toda tu familia Apoya al equipo, apóyalo Ganero de la Guaira ¡Ele, la Guaira! ¡Ele, la Guaira! ¡Ele, la Guaira! ¡Arriba, gozaneros! ¡Arriba! ¡Ya tú sabes!